Futura 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 es para ti, porque Futura es la única toalla femenina con capa protectora Ultra. Ultra es la capa impermeable que protege los laterales y la parte inferior de la toalla de extremo a extremo. Futura, la única toalla con capa protectora Ultra. Futura es de Cotex. Futura para tu forma joven de vivir. Futura.